muy buenas bienvenidos a mi canal un día más bien hoy os traigo un vídeo de productos de marcas low cost productos que son 10 productos que son para mí calidad y precio excepcionales y que no tienen nada que envidiar a productos de gama alta así que si os interesa saber qué productos son mis favoritos loco os quedaros porque empezamos el más favorito que os quiero enseñar es esta base es la face finity only flow de tres en uno es de más factor es súper conocida la verdad es que es una base que me gusta muchísimo para pieles de esta base la verdad es que aguanta bastante bien la grasilla aguanta bien durante todo el día y calidad-precio está muy bien no tiene nada que envidiarle a bases de alta gama no tiene nada que envidiarle a bases de gama alta así que este es el primer favorito y si tenéis la piel de esta grasa os la recomiendo el segundo favorito que os quiero enseñar y os la enseñé en un vídeo de que quería de objetivo terminaros porque no le estaba pillando yo el truco este producto pero ahora que se lo he pillado ya la verdad es que me está encantando y son estos polvos de es de no sé stay all day el mío es en tono 40 no llega ni a los 5 euros es un producto para sellar el maquillaje la verdad es que me aguanta bastante bien los brillos me aguanta utilizándolo unas 5 o 6 horas sin ningún tipo de grasita así que por el precio que tiene la verdad es que está muy bien sí que hay polvos mejores que este pero la verdad es que para el precio que tiene es un polvo que es un producto que cada día el precio está también muy bien y os lo recomiendo el siguiente producto que os quiero enseñar es una marca que en este vídeo gana gana por goleada sí gana por goleada y son las paletas de de sombras de slick en este caso yo os he sacado esta la os especial de slick con la que llevo hecho hoy el maquillaje es unas paletas bastante sátiles supongo que todas las conoceréis ya vienen en este tipo de formato la verdad es que es una paleta que tiene tanto tono para iluminar como tono para oscurecer como el negro la verdad es que tiene tonos morados azules tonos de transiciones la verdad es que es una paleta bastante completa así que su precio cuando lleno la compra era de 9,95 creo que ahora han subido un poco más pero es que la verdad calidad precio no tiene que envidiarles a otras marcas que mucho más caras y si que es una paleta que también es una marca que calidad precio está súper bien las sombras pigmentan un montón si que algunas son un poquito polvorientas pero ninguna pigmenta mal así que es otra favorito locos y que merece muchísimo la pena si supongo que muchas ya la conocéis porque es una marca bastante conocida y tenéis paletas para todos los gustos otro recomendadísimo y que no puede faltar en ningún tocador otro producto de Sleek que os quiero enseñar y que también es súper favorito me parece que es un producto de muy buena calidad que os recomiendo si no lo tenéis tenéis que probarlo también os lo he enseñado en un montón de vídeos de favoritos en muchos looks aparece de hecho en el último look también sale y es esta paleta que viene con contorno iluminador y colorete el colorete no es un colorete que especialmente me guste es demasiado coloriento no se queda no consigo que se me quede el color pero sin embargo lo que es el iluminador y el polvo para contornear son impresionantes como pigmenta como todo el contorno hace el trastón deja una sombra muy bonita en la piel una sombra súper natural es un polvo que tira risas y no es nada anaranjado me gusta muchísimo para diario el colorete os digo que es el que menos me gusta pero aún así me gusta muchísimo creo que esta paleta cuesta 12,95 si que es un poquito más elevada a 10 euros pero tenemos tres productos en uno tanto esta paleta como los coloretes de Sleek son alucinantes como pigmentan la calidad que tienen y es otro producto que os recomiendo muchísimo si no lo habéis probado que lo dudo que no lo habéis probado porque todo el mundo conoce la fama que tienen los coloretes de Sleek es otro producto que os recomiendo muchísimo otro producto locos que merece muchísimo la pena y comparándolo con productos de alta gama no tienen nada que envidiarles y la verdad es que es una tercera parte del precio que valen los de alta gama así que otro favorito el siguiente producto que os voy a enseñar es un producto que sea muy conocido de la marca en esta marca lo más conocido son los labiales y si son muy buenos pero yo cogí este producto simplemente por probar porque me gustó mucho el color, buscaba un color color teca y yo porque me entré tanto en ese mismo producto y este es el colorete de Sleek es el Berry Shimmer es un colorete que pigmenta muchísimo si que es un poquito polvoriento pero la verdad es que es un color muy natural, es un color pigmentado es un colorete que creo que me costó, no llegó ni a 5 euros, os lo voy a enseñar para que lo veáis este es el color, es un color que queda súper natural y muy bonito en la piel ahí veis lo que pigmenta este producto, hay que tener mucho cuidado yo siempre que lo utilizo, lo utilizo con una brocha recicabuquino lo utilizo con una mofeta porque lo he utilizado con brochas para colorete y la verdad es que queda demasiado pigmentado, parece una pepona, parece heavy más bien es un colorete que yo creo que merecía muchísimo la pena, no es un producto muy conocido de esta marca porque esta marca normalmente lo más conocido son los labiales pero es alucinante, este color es alucinante, queda súper bonito en la piel, queda súper natural te deja un sonrojo en la piel natural como cuando nos ponemos rojos, que como me repito como cuando nos sonrojamos, pues es que es exactamente ese color otro producto que os recomiendo mucho y algo que no llegó ni a 5 euros así que otro producto que os recomiendo muchísimo y que merece muchísimo la pena el siguiente producto que os voy a enseñar también es un producto súper conocido de Kiko y eso no es Long Lasting de Kiko, las sombras en crema en stick bueno aquí ponen Long Lasting Stick de Kiko, este es el número 36 es un color así como rosado amoratado con, no sé si se vea, rosado amoratado súper bonito es fácil usar para que lo veáis no sé si se está viendo pero bueno es un color muy bonito, es una sombra en crema que dura muchísimo creo que cuestan 6,90 si no me equivoco yo tengo ya varios de estos productos y ahora es que me quiero hacer con más calidad, precio está súper bien, durabilidad genial si tenéis el párpado graso, yo lo he utilizado con mi hermana que tiene el párpado bastante, bastante graso y sin prebase y le ha durado perfecto todo el día así que es otro producto que recomiendo, que es baratito, que no nos dejamos un riñón en comprarlo y sí, 100% recomendado y otro producto que me tiene enamorada el siguiente producto que os enseño también que es favorito son las máscaras de pestañas de Maybelline en cualquiera de sus versiones, yo en este caso he sacado la Sensational de Maybelline que es la que dicen que es el clon de la Roller Rush de Benefit yo no sé si es el clon o no porque no tengo la Roller Rush, mi economía no me permite tener esa máscara de pestañas es una máscara que tiene este tipo de gupillón, también es súper conocida también es súper conocida, tiene este tipo de gupillón por un lado tiene las celdas un poco así como curvadas y muy largadas y por otro lado tiene un poquito de forma de cuchara y en este extremo son más cortas y al final son un pelín más largas alargan muy bien las pestañas, ya sabéis que tengo las pestañas muy cortas y rectas bueno, máscaretas hacia abajo y la verdad es que me levantan muy bien las pestañas hasta ahora las máscaras de pestañas de Maybelline son las que mejor me han funcionado en cualquiera de sus versiones, tengo varias y la verdad es que estoy encantada es un producto que no llega a 13, bueno son más o menos 10 euros y calidad-precio está muy bien, he hecho alguna vez las roberlas ya habéis probado también esta, decidme si es verdad que es un clon o no porque yo no tengo las roberlas y no os puedo decir pero la verdad es que las máscaras de Maybelline son las máscaras que calidad-precio también están muy bien y no tienen nada que envidiarles a otras máscaras más caras he tenido máscaras caras como puede ser MAC o otras marcas y esta es que me hace el apaño muy bien calidad-precio está muy bien así que es otro favorito low cost y supongo que todas las conocéis y seguro que en todas en algún momento he llevado alguna máscara de Maybelline y está genial el siguiente producto que os voy a enseñar es un delineador en este caso es un delineador de Essence y es el de Essence el de Gel Eyeliner no, Eyeliner sí Eye Pencil Waterproof no sé si se verá es este lápiz negro retráctil está muy bien este lápiz yo tengo un problema de que los ojos me las rimean muchísimo en el momento en que yo me pongo dentro de la línea de agua a los 5 minutos se me va y no sé no recuerdo aquí en Levy este lápiz que decía que le duraba muchísimo la línea de agua y sí que es verdad que dura no me aguanta todo el día porque a mí no me aguanta nada todo el día pero sí que es el único que me aguanta más o menos una media jornada unas 4 o 5 horas lo tengo ahí y luego ya mi ojo lo elimina completamente el único lápiz negro que me aguanta dentro de la línea de agua así que otro favoritísimo y creo que me costó no llego a 3 euros lo siguiente que os voy a enseñar es un Layal de Sleek en este caso es el Liquor el 775 no se va a ver es este color rosado amarronado es el que llevo yo en los borretes a ver para que lo veáis pero creo que es bastante conocido no es mate es bastante cremoso pero es un color sí entre rosa amarronado color así un poco labiosudido es un color que me gusta muchísimo para diario y no para diario para días que llevo como los ojos bastante bastante llamativos o bastante cargados es el que normalmente suelo utilizar junto con otro pero normalmente este es el que más más suelo utilizar son los labiales que están súper bien creo que cuestan alrededor de 6 euros pero calidad-precio también vale más lo mismo es que están genial calidad-precio y cuentan súper bien no se van con nada yo llego por la noche y algo me queda todavía en los labios y también me encanta es un producto genial por el precio que tiene está muy bien no es uno de los labiales más baratos pero calidad-precio está súper bien y son súper conocidos y tienen bastante fama así que otro favorito y el último favorito también es un labial y en este caso es una línea de labiales porque tengo 4 o 5 ya de esta marca y son... perdóname porque están está guarrísimo pero es que esto es inimitable son los... ¿cómo se llaman estos? los Megalash de Wet n Wild creo que se llamaban son los famosísimos labiales de Wet n Wild los de este formato el patadito sabemos que es un asco se ensucia con nada en este caso yo os he sacado el E907C que es el Matología es este color rosa aislado es un color súper bonito también muy favorecido para cualquier tipo de piel de labios, etc, etc es súper bonito también lo utilizo a diario si lo quiero... para utilizarlo para diario lo que hago es difuminarme un poquito con el dedo para que se quite ese exceso de labial pero también es un labial que recomiendo cualquiera de ellos los que yo más suelo utilizar es este el Matología el... que dicen que es el Chrome del Rebel el... ehm... Sugar Plum Fleury el Cinnamon Spade en general esta línea de labiales calidad de precio está muy bien todas sabemos que valen 3 euros y pigmentan muchísimo no son labiales mate pero a mi personalmente no son de los que más más me resecan y es otro labial que la verdad es que calidad de precio está súper bien y muchas veces no hace falta estar haciendo un labial 20 o 30 euros para que tenga una buena calidad en este caso este vale 3 euros y calidad es mejorable para que allí, esos señales de Wet n Wild lo podrían... lo podrían mejorar pero la verdad es que por 3 euros no le podemos pedir mucho más y es un labial que disfruta hasta aquí el vídeo de hoy espero sinceramente que os haya gustado eh... darle like si es así eh... comentadme lo que queráis abajo eh... si tenéis alguno de nuestros productos si también es un favorito vuestro que favoritos vuestros love codes no os pueden faltar en vuestro tocador, en vuestra en vuestra colección de maquillaje lo que queráis de verdad que me encanta leíros y me encanta contestaros si has suscrito y has pasado por aquí te aprecia de suscribirte tenéis el botoncito abajo de suscribirse mil gracias a todos de verdad por estar ahí cada día y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau